La primera dama de la república estuvo de visita por varias comunidades de Barahona, mientras que la Asociación Dominicana de Profesores dice que está preocupada por los casos de COVID en esa provincia. Santa María Peña nos amplía, tiene nuestro resumen desde la provincia de Barahona. Santa, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. A continuación les presento las últimas informaciones desde la provincia de Barahona. La primera dama de la república, Raquel Arbaje, visitó recientemente las comunidades de Jaquiméyes y Palo Alto de Barahona para hacer entrega a través del Instituto Nacional de Vivienda de cuatro casas completamente equipadas y destinadas a familias de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo quiero que sea un programa. Aquí tenemos a Carlos Bonilla, tenemos a Yadir Enrique, todo el equipo de ambos. La idea es, lo que pasa es que me ha pasado, he tenido que recorrer parte del país con el programa de detección de cáncer temprana, Prevenir es Vivir, y localizábamos algunas casas que veíamos en condiciones que necesitaban una rápida intervención y llamamos al equipo de Carlos o nos tocaba a alguien que vendía pan de batata. O sea, ha sido encuentros casuales y entonces hemos movido la canalización, como yo decía siempre, no hay por qué repetir, hacer duplicidades. La idea que tengo hoy, la quería conversar, es que reunamos todas las instituciones del Estado que remozan casas y que hacen nuevas viviendas para hacer como un plan ya durante estos cuatro años. O sea, que así es que nacen las buenas ideas. En el acto estuvo presente el director general del Instituto Nacional de la Vivienda, Carlos Bonilla, quien manifestó que la provincia de Barahona será beneficiada con 1.500 casas para familias localizadas en lugares marginados. Intervenido una cierta cantidad de viviendas por provincia, pero cuando terminemos la licitación vamos a poder hacerlo de una manera más eficiente y mucho más rápida. 30.000 viviendas a nivel nacional al mismo tiempo. En Barahona alrededor de 1.500 viviendas y son las viviendas más vulnerables que hemos identificado con diferentes organizaciones sociales. Esto es algo que no se va a politizar, que es lo que quiere el señor presidente y repartirla o hacerla de la manera más justa posible. En otra información, el presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Barahona, Miguel Ángel Félix, denunció sobre el contagio de varios profesores del COVID-19 en la que hace un llamado a la regional y el Distrito Educativo 0103 a prestar atención sobre esta situación, o de lo contrario, actuarán en consecuencia a una suspensión de docencia si continúan aumentando las afecciones, en la que sugieren dos días a la semana para impartir clases como medida preventiva hacia los educadores. Hasta aquí llega la panorámica informativa desde la provincia de Barahona. Mil gracias por haber estado con nosotros a través de CDN en Red de Noticias. Pasamos inmediatamente a los estudios. Estuvo Santa María Peña con ustedes.